No sé si te habrás dado cuenta, pero la canción Cuatro Caminos del compositor José Alfredo Jiménez, la cual Pedro Infante grabó en el intermedio, podemos escuchar a Pedro gritando lo siguiente. Seguro te habrás dado cuenta que este grito no tiene nada que ver con la letra. Si te has preguntado, ¿quién es ese tal Guillermo al cual Pedro se refiere? Aquí te lo voy a contar. Por lo que te pido, te quedes hasta el final de este pequeño video, porque te prometo que nunca jamás volverás a escuchar esta canción de la misma forma. Como ya sabes, Pedro Infante por lo común grababa todas sus canciones en una sola toma, es decir, las canciones le salían perfectas la primera vez que las cantaba, así fueran inéditas. Con solo un repaso y ensayo rápido, les encontraba su propio estilo para cantarlas, pero como solo él lo hacía, en esta canción titulada Cuatro Caminos, te vas a dar una idea de qué estaba pasando en tiempo real. Ya que, mientras en la cabina de grabación él se encontraba grabando, atrás existía otra historia. Era el año de 1950 y Pedro Infante se encontraba dando una serie de conciertos por el noroeste del país. Para ello se le asignó un chofer encargado de llevarlo a todos lados. Su nombre era Guillermo García. Pero aquí no acaba la historia. Cuando Pedro había concluido su gira por todas las ciudades de la región, se habían cariñado tanto con el chofer que forjó, como era usual, una gran amistad con él. Razón por la cual Pedro le prometió que para el próximo año, cuando él regresara a cantar, volvería a contratarlo. Un año después, Pedro se encontraba preparando su nueva gira, por lo cual se acordó de su amigo Guillermo. Sin embargo, por razones de trabajo, era necesario que Guillermo fuera a buscar a Pedro hasta la Ciudad de México para entonces, y desde allí, llevarlo a todas las ciudades que irían recorriendo en su gira. Era un jueves 17 de agosto de 1950. Pedro se encontraba en las oficinas de Piles. Y antes de pasar a la cabina de grabación a cantar, le dice a la secretaria que si llegaba un señor llamado Guillermo García, le permitieran pasar hasta la cadena de grabación. Ya que viene con él, entonces Pedro comienza a trabajar, y ese día graba canciones como Ella, Nocturnal, A través de las palmas que duermen, una de sus canciones favoritas y muy significativas a nivel personal para él. Y si quieres que te cuente el por qué, escríbelo en los comentarios. Y entre otras canciones, estaba Cuatro Caminos. Entonces Pedro comienza a grabar esta canción junto con el mariachi. Y cuando comienza el intermedio, en el preciso momento entra el chofer a la cabina, un tanto tímido. Entonces ve a Pedro en plena grabación, quien por igual, al notar su llegada, Pedro lo saluda, y le pregunta por cuál camino irse, siendo algo curioso el por qué. Él era su chofer y su relación laboral era llevarlo con varios caminos. Y así quedaría inmortalizado este saludo en plena grabación. Sin embargo, curiosamente, el director artístico de Pirlet se llamaba Guillermo Kornhauser, y se podría pensar que era él a quien Pedro saludaba. Pero no, fue a su chofer y amigo. ¿Qué te pareció esta curiosa historia? Escribe en los comentarios si ya la conocías y qué historias te gustaría que te contara. Siempre leo todos los comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.